¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás, amigo? ¿Qué es esto? ¿Internet? Estás en DisneyXDLA. Está todo bien. ¿Cómo no nos enteramos de esto? Todo lo que te gusta de DisneyXD. Lo que siento. En mi barco de amistad. ¿Eso es legal? Y mucho más. ¡Guau! ¿Eso está permitido? Aquí vale todo. ¿Qué tal? ¡Guau! En algún momento tengo que contestar. ¡Todo el tiempo! ¡Cuando tú quieras! ¿En serio? ¡Yo como mi testigo! ¡Jamás volveré a sentir aburrimiento! ¡No puedo creer lo que veo! Lo dices por esa llama, ¿verdad? No puede ser. Como tendencia. Nos vemos ahí, en DisneyXDLA. Vamos a buscar algunas cosas. Vamos a encontrar todas las cosas. Gracias.